Hay una unción aquí, cae en los ojos, vení movándome, cambiando mi ser. Hay una unción, hay una unción aquí, cae en los ojos, vení movándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando por el poder de ti, santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando por el poder. Mi espíritu y mi alma se están llenando por el poder de ti, santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando por el poder. Mi espíritu y mi alma se están llenando por el poder. Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi Espíritu y mi alma se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Está descendiendo aquí Está descendiendo Está descendiendo Está descendiendo El Espíritu del Dios Está descendiendo Está descendiendo El Espíritu del Dios El Espíritu del Dios Mi Espíritu y mi alma se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual El Espíritu del Dios Mi Espíritu y mi alma se están llenando Con el poder del Espíritu del Dios Mi Espíritu y mi alma se están llenando Con el poder del Espíritu del Dios Mi Espíritu y mi alma se están llenando Mi Espíritu y mi alma se desviando Mi Espíritu y mi alma se están llenando Con el poder del Espíritu y mi alma se están llenando Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Me está tocando el Espíritu. El Espíritu del Dios. Me está restaurando. Me está restaurando. Me está restaurando. El Espíritu del Dios. Con mucha fuerza de mi espíritu y mi alma. Se están llenando. Con el Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma. Se están llenando. Con el Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Está descendiendo en este lugar, hermano. Está descendiendo. Está descendiendo. ¿Quién crees tú? Está descendiendo. Está descendiendo. Me está sanando. El Espíritu del Dios. Me está restaurando. Me está restaurando. Me está restaurando. Me está restaurando. El Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. El Espíritu del 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 Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual.